Abrazaditos. Abrazaditos. Abrazaditos, chapis. Le subimos el volumen a ese, no me acuerdo. Ni yo me acuerdo. Si le subí el volumen. Porque él es el que... Más de que se está abajito. ¿Y dónde se lo sube? ¿Arriba? Primero arriba, el botón de arriba. No, 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 no. Ahí está. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Estaba abajo el volumen. Ay, no me van a saber. Sí, está abajo. No, no sé por qué él sabe eso. ¿Cuál? Listo. Estas rayitas. A ver. ¿Qué pasa? Pati, Pat. Hola, hola. Bienvenida. Ahora no nos traigo lentes. Un saludito, primos. Dije, pues, ¿por qué no miro? Bienvenida, bienvenida, prima, Pati. ¿Cómo han estado? ¿Te cogiste sus lentes? Sí. ¿Cómo está mi gente, mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjeme buscar. Muchísimas gracias, este... Ahí nos falló. Este... El estabilizador. El estabilizador. Más que... Pues sí, 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 ya le agarramos. Nomás que como el celular tiene... Esta sería atrás de protección. Pues no cabe. No cabe y... Pues no le quisimos mover mucho, pero... Ya está listo para... Pues para mandarles ya, voy a hacerlo... Hacer los mejores videos. ¿A dónde vamos a andar? Miren. ¿Lo paro más o así se ve bien? No, ahí nos vemos bien, miren. Está igual que yo le doy la temblorina. Más que así tiembla, porque le falta ponerle el celular, miren. Pero ya próximamente, pues ya... Pues ya les vamos a pasar hasta unos en vivos por ahí. Más que estamos primero agarrándole bien. Hay que agarrarle, hay que agarrarle. Sí. Y ahora sí, ¿verdad? Y que soporte. Sí, ahora la pusimos así. A ver cómo funciona. A ver cómo nos funciona. A ver cómo nos funciona, primos. A ver, se me apaga ese parita. No sé, que está muy allá. ¿Estoy muy allá? O sea, es que ahora tenemos que estar bien arrejuntados. Ahí sí nos vemos ya bien. ¿Verdad? ¿Cómo se ve? Díganos. ¿O lo paramos más el celular? ¿O cómo se le hace ahí, pati, pati? ¿Cómo se les hace ahí, primos? Sí, prima. Ya mucha gente ya. Sí. Ya lo hace ya. De hecho, pues nos dieron ese tip. ¿Verdad, mija? Marcos Paniagua. Buenas noches a mí. Buenas noches, primo. ¿Cómo está? Se ven muy bien. Dice, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Ah, ok. Pati, pati. Bienvenidos todos. Hasta ser hermosos los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué traes, Bruno? ¿Qué traes? O sea, comí un chile. ¿Qué traes? Ven, para que salga eso también. Ven. Mira. Acá, acá, allá, para que salga. No, pero bien inquieto. No se deja ver. Ahí te va a tirar el saludo. Saluda. Hola. Bájate ahora sí. Bienvenidos, 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 todos. Todos, todos. Los que van llegando. Así es. Hay para los que van llegando, dejen su like. Aquí no veo los, los like. Hay, hay los que me vayan diciendo. Ay, no se ven, vean, hija. No. Es que ahora estamos atravesados. Saludito para todos, para todos. Ah, qué bueno, Marcos, venía algo así. Vean los videos. Ahí, este. Ahí les estoy subiendo videitos. Pati, pat, muy lindos sus videos de bailes. Anduvieron por todos los salones de bailes. Sí, ahí vamos a andar por todos los salones de baile. Ahí vamos a andar, primos. Este, este fin de semana, tenemos una invitación a unos 15 años. Entonces, por allá vamos a andar. Voy a transmitir en vivo. Ahí para que nos acompañen, primos. Por eso ya le queremos agarrar a esto, ¿verdad? Para, ya para también transmitir en vivo en otras partes. Sí. Y pues ya echarle más ganas, ¿verdad? Pero ya no, no más este, ser puro vidito, no, ya, no, ya. ¿Sí te ves? Sí. Sí. Sí, sí me veo. Hasta en el espejo me veo yo. Sí, este, nos invitaron a unos 15 años. Pina, entonces vamos a andar por allá. Les vamos a pasar en vivos, en vivo. Así es. Pati, pat, muy lindos sus videos. Ah, ok. Ya lo, ya lo leí. Qué bueno que les estén gustando los videos que estamos subiendo. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que, pues, se ven un poquito oscuros. ¿Por qué? Porque el salón está, está oscuro. Sí, pues, usamos focos de colores ahí, pues, si apagan la luz, pero, sí. Sí, así es. Pues, ahí vamos a andar de todo más, pero, ahí ya. Pues, ahorita nos estamos alusando con la lamparita también, porque ahorita está un poco oscurón aquí en la calle. Sí. Y, y con la cortina, pues, ¿verdad? Se ve más oscurito, pero, pero ya, ya. Un cumpleaños de 15 años, pero yo voy a ir dos meses, porque 15 años es mucho. Chiste, chiste, alma. Está bien, bromo, está bien. Sí, ahí estábamos invitados. Sí, se aprecia mejor, se aprecia mejor los, los videos de día, ¿verdad? Este, así es que, pues, ahí vamos a andarle echando ganas, le andamos echando muchas ganas al canal. Entonces, pues, ahí apóyenos, ayúdenos, ¿verdad? Con sus vistas, con sus likes. Su comentario también es válido, bueno, malo, ¿verdad? Eh, también nos hace, pues, para que nosotros vayamos agarrando tips, como este que me dieron, ¿verdad? Así es. Eh, estamos muy verdes todavía, pero, ahí, ahí vamos, estábamos echándole ganas. Ahí se va aprendiendo. Sí, sí, sí. Y a poco en poco. No alcanzo yo a leer, ¿por qué no me sale? Hola, primos, buenas noches, ¿cómo están? Dice María Ayala. Muy bien, María Ayala. Muy bien, muy bien, prima. Lo que dijo Pati Pat. Sí, de día se aprecia mejor los, los bailes. Dale, siguiente. O, o un salón con un chaluz también ayuda, sí. Sí. Sí, es que lo que pasa es que ahí como apagan las luces y prenden los foquitos y todo eso, ¿verdad? Y luego las luces donde tocan los músicos también, pues, sí, son de colores, pues, sí, se pone oscurito ahí. Sí, así es. Pero ya tenemos nuestra lamparita con la que nos estamos alusando, pues, tiene tres, tres estilos de luz, bajito, medio y más alto, para cuando está más oscuro. Sí, este, para, 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 para alusarnos mejor. Sí. No, y también, bueno, pues, los que andan bailando, ¿verdad? Que, que se distingan bien. María Ayala, ¿qué pasó? Ahora me cambiaron el chat. ¿Por qué, María Ayala? ¿Por qué? A ver. Díganos, ¿por qué? Porque, porque, o sea, porque estamos diferentes. María Ayala, hola, primos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 prima. Aquí andamos. A ver si nos quedan bien. Si ando le ganas al trabajo también, primo, sé. Si ando le ganas, no hay más. Y, pues, ni modo, hay que, hay que jalar, ¿verdad? Acabamos, acabamos de llegar y... Acabamos de llegar hace rato. María Ayala, los comentarios se miran diferente. Muy chiquitos. Yo creo por el, por el movimiento. A la mejor por el movimiento, ¿no? Josefina Moreno, saludos a todos. Estamos haciendo una prueba, estamos haciendo una prueba. Bienvenida, bienvenida, Josefina. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les trata el aire por allá? Aquí está un fuertecito el aire, primo. A ver, díganme, ¿cómo están viendo los comentarios? Saludito para Blanquita, para Pinos, para Jonathan. Pues, para todos, para todos en general. Para mis amigos también, pues, Cristi y Aarón también. Pues, para todos, para todos, primos, para todos. Y para todos. Para todos. María Ayala, Josefina, saluditos. Josefina Moreno, saludos a todos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, la bonita, pues, todos, todos, todos. Fede Vigevanía, saludos, saluditos. Saluditos, 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 mi hija. ¿Cómo han estado? Ah, ok, Pati, Pat. Ojalá que también a nosotros, ¿verdad? Estamos haciendo ahí una prueba, a ver qué. Es la primera vez, ¿verdad, mija? Primera vez. Es la primera vez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que se encuentre bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios que nos encontramos todos bien, ¿verdad? Arturo Cuenca, saludos para todos. Saluditos, Arturo Cuenca, bienvenido. Saluditos, Arturo Cuenca, bienvenido, primo. Saluditos también para la familia, para la familia Carabeo también. Para mi compa Lorenzo Acosta también, que por ahí andamos en comunicación. Pues, para todos, para la familia Armendaria, ya estoy con el presidente de la familia Armendaria. Sí, ya tienen mucho que, que no se comunican con nosotros. Para los mantis. Y se encuentren bien. Válgame Dios, ¿qué me está pasando? Pati, Pat, saludos a todos los conectados. Pues, claro que sí, saluditos a todos, bienvenidos los que van llegando, los nuevos, personas nuevas que, que, que van llegando. Bienvenidos, bienvenidos. Y para nuestros primos Los Cholitos, ¿eh? También. Ah, sí, así es. Ojalá y entre Miki Rivera para, a ver si no se nos da la señal, ¿eh? Es que está haciendo mucho aire. Sí. Mucho, mucho aire aquí en Chihuahua. Y aquí cada rato falla, vemos, cada rato falla la señal aquí, hombre. Me falla mucho la señal aquí en, en este, en mi casa, ¿verdad? Ya cambiamos de, de cable, de todos modos es la misma. Ari Rojas, hola, hola, bienvenida. Ari Rojas, bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Van llegando personas nuevas, démosle la, la bienvenida. No los había visto yo por aquí, ¿verdad? Pero, bienvenidos. Fede, me dije, usen el mío. No lo entendí. Manuel, el canario, me suscribí. Buenas noches desde Canarias, España. Mis respetos y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, primo, muchas gracias y bienvenidos. Bienvenido, Manuel, el canario, bienvenido a España. Hasta España. Saludito para todos los de España, primo. Se va el saludito, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias a los que van entrando. Muchas bendiciones también. Muchas, muchas gracias. Espero y les guste aquí nuestro canal. Y pues que se queden, ¿verdad? Que se queden siempre aquí acompañándonos. Nosotros transmitimos los martes y los jueves a las 8 de la noche. Estamos subiendo videítos de baile, que es lo que, pues, nos gusta. Es nuestra pasión el baile. Así es, primo. Siempre, siempre, mija. Siempre. Desde que nos conocimos nosotros, nuestra pasión ha sido la música y el baile. Así es. Entonces, ay, apóyennos con sus vistas en los videos de baile. Este, ya nos faltan poquitos, poquitos para llegar a los 4 mil. Poquitos, poquitos. María, ya le estoy dando la bienvenida a Manuel. Buenas noches, qué bien. Así es. Muy bien, muy bien, primos. A lo mejor se les va a ser raro, ¿verdad? Este, muchas no han entrado por eso, a lo mejor, porque estamos... Sí, estamos atravesados. Así es. Entonces, esperemos y que sí entren. Gaby Ovalle. Hola, buenas tardes, primos y Char. Muy buenas tardes, Gaby Ovalle. Bienvenida. Bienvenida, mi Gaby. ¿Cómo están? Carlos Cortés. Saludos desde San Diego. Claro que sí. Bienvenido, mi Carlos. Claro que sí. Un saludo también para Chachis y Pedrito también. A ver, Lel, porque a mí se me están pasando bien rápido. Le digo al primo Miki Rivera. Buenas noches, primo. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí andamos, primo. ¿Y quién le tenga, mija? Pues es que aquí te salen las letras muy chiquitas. Tino Ray, ¿cómo está? Pati, Pat, ¿cuándo van a hacer la fiesta? En la fiesta la tenemos programada. Queremos ver. Ahorita le hablamos al señor del salón. Ya para, pues, agendar la, la, el, ¿cómo quiero decirles? El día. Para agendar el día. Entonces, nosotros tenemos contemplado el 4 de mayo. Dice, Pinos Ranch, hola, 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 bienvenido. Eh, disculpen si se me están yendo los comentarios, pero. Es que aquí como que, como que salen muy, muy atrasados. Ahí salen más adelantados. Ajá. Por eso no los doy yo, primo, porque me salen muy atras. Fede, Vigevania, ¿de dónde son? Somos de aquí de Chihuahua. Miki Rivera, ¿cómo está viejón? Aquí andamos sin rajar, viejón. Entonces, les estaba diciendo de lo de la fiesta. Eh, nosotros queremos hacerla el 4 de mayo. Esperemos y que sí haya cupo en el salón, ¿verdad? Por eso lo, lo queremos apartar con tiempo, primo, para ya tenerlo ya, ya contemplado, ¿verdad? Porque si dejamos pasar más tiempo, pues ya la mera hora, la mera hora, pues ya no. No alcanzamos. No alcanzamos. Fede, Vigevania, mi cumpleaños es el 21 de mayo. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Gavio Valle, ni veo los comentarios. Miki Rivera, Gavio, saludos, amiga. A ver, dígame, ¿quién lo está viendo los comentarios? Fede, Vige, ¿qué? Vigevania, mi cumpleaños es el 21 de mayo. Ah, qué bueno. Es aquí no me están saliendo, mira, mija. Sí, es que se están yendo bien rápido. Sí. Pero aquí no me aparecen. Ya deja de tomar ron de amor. Ah, hijo. Ya deja de tomar ron de amor. Ahí puede ver. Sí, más que se me salen así muy abajito. ¿A poco ya entró blanquita? A ver, no la vi. Les digo que se me están yendo bien rápido los comentarios, ¿eh? Eh, Pino dice, se está yendo. Pues esta, hola, hola, mi tremendita mía de mí. Pati, Pat, los likes se ponen donde aparecen los tres puntitos arriba. Ah, sí, déjenos su like, déjenos su like, ahí en los tres puntitos, por favor, es nueva, estamos haciendo una prueba. Blanquita, hola, tribaleros, bienvenida, bienvenida, prima. No se les olvide dejar su like. Blanquita M, hola, tribaleros, ¿cómo están? Muy bien, Blanquita, muy bien, gracias a Dios. Fede Vigevania, pero es de una parte de Túnez, Michoacán. Un metro de distancia. Vino Raz, Pati Pac, hola, hola, están saludando a Pati Pac. Gaby Ovalle, primos, un metro de distancia. O nos ponemos más cercas, o qué, o qué, no entiendo, a ver. Están saludando, ay, disculpen que se se nos van los comentarios. Blanquita M, Gaby, hola, se ríen, me leyeron. ¿A quién, a Blanquita? Sí. María, ya la Gaby, ya pasó eso, déjalos juntos. Fede Vigevania, pero son de Michoacán. No de Michoacán no somos, somos de aquí, Chihuahua, Chihuahua. Del estado Chihuahua, Chihuahua. Gaby, se ríen de Blanquita, Gaby. Ay, disculpen que se nos pasan, como está muy chiquito así el cuadrito, primos. Se pasan, ¿verdad, mija? A mí se me están pasando aquí. Sí, sí, está buena, solo hay que adaptarse, sí es cierto eso. Eso, allí en los tres puntitos pueden dejar su, ahí le presionan a los tres puntitos y dejen su like. Gaby Ovalle, Blanca, explícales. Blanquita de Michoacán, hola, ¿cómo está? Bendiciones. Está buena esta, está bueno este, nada más la cuestión es adaptarse. A nosotros también se nos hace raro. Miquel Rivera, saludos a María Ayala, gusto saludarla. Mira, se me pasó ahí. Blanquita M está saludando, ya se me pasó. Vino Ryan una pregunta, ¿cómo les fue con el eclipse a mí? Sí, sí me afectó, siento que ya no soy el... Yo también siento que ya no soy la misma. Gaby Ovalle, yo ni veo los puntitos. ¿Cómo, cómo? A ver. Fede, Fede, y mi nombre es Arinson Estrada Ochoa. Esto, primo. Sí, deben de salir los tres puntitos. A ver, a ver, Pati Pat, ahí explíqueles. Yo aquí no miro los tres puntitos, pero ahí sí están. Sí, aquí yo sí los tengo, a mí sí me salen. Pati Pat, esta transmisión es en México para todos los nuevos. Ah. Sí, sí, ahí este, no sé cómo, cómo le hagan para que pongan su like. Les digo que es una... estamos haciendo una prueba. Mario Yala, Pinos, pues creo que a ti, ¿te hace mucho? Que te afectó. Sí, te afectó. Pinos, está dándole la bienvenida a... Alison. A ver, a ver, este Mickey. Empiece con los chistes, Mickey. ¿O quién quiere empezar con los chistes del día de hoy? Blanquita, amiga, y pues ya se me pasó. Bueno, Mr. Valeros, hola, buenas noches, saludos. ¿Dónde está el güero? Ahorita va a salir ahorita, mija. Ah, ok. Ah, sí, güero, güero, bienvenida, bienvenida. Es que aquí me salen primero, pues me salen en un huequito y se me van luego luego. Bueno, buenas noches, saludos a todos, a todos, toditos, mi güero. Ya cambió, Pinos. Saluditos a todos, dice el güero. Ya vi, vaya, mira, ya se me pasó, mija. Pinos, ya era raro y ahora le echa la culpa al eclipse. Dice Pati Pat, arriba a la derecha están los tres puntitos, apretan y le sale el like. Ah, ok, hágale así como dice, como dice Pati Pat, por favor, para que nos dejen su like. María Ayala, se ríe de Pinos, Pinos, también se ríe de Gaby. María Ayala, Gaby, se ríe de ahí. Hay que me salir haciendo un cuadrito chiquitito, primos. Vamos a investigar cómo le hacemos para que no se nos pasen los comentarios, eh. Pero está, está chida esta, esta transmisión, eh. Así es que, vamos, vamos a hacer lo mismo. Ustedes, el que quiera contar su chiste, adelante. Dice Pinos Ranch, Gaby, te regañaría, pero ya soy diferente. Jonathan, bienvenido, bienvenido, primo. Muy buenas noches, Jonathan, bienvenido. Estamos haciendo una prueba, a ver si nos funciona. Ahora sí. Dice güero, también para ver cómo dejar el like, presione la pantalla y allí sale para dejar el like. Háganle así como dice Pati Pati, el güero, por favor. María Ayala, saludos a Jonathan. Sí le leí su comentario, prima blanquita, nada más que como aquí me sale naciendo un cuadrito chiquito, así a lo largo. Yo cuando entro a otro comentario, ya se me pasa el logo luego. Dice Pinos Güero, saludos amigo, ¿cómo anda? Saludos a la primi. Mira, se los voy a enseñar. Miren. Aquí, aquí en esta rayita, aquí en tal corazoncito, ahí es donde me sale, mira, ahí me cambia el logo, luego los, los como, miren. Y no las alcanzó a leer, miren. Pues es que tenemos que hacerle algo para, para... Pues bien, ya la Jonathan, igualmente. Y apenas iba a leer a Pino, ya se me pasó. Ay, vaya, Jonathan, no, la están saludando. Pino Ryan Mariscal, mi brother, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenidos todos, muchas gracias por entrar. Eh, Güero, dice, Miki, saludos. Este, vayan empezando con su chiste. Vamos a empezar igual, este, nada más la transmisión está diferente. Pati, Pat, con el tiempo se aprende, al principio cuesta un poquito. Sí. Sí, tenemos que aprender, claro que sí. No, eso me disculpas para todos si no los alcanzo a leer, ¿verdad? Para que... Pero sí, se me están. Iba bien atrasado, Pino. Pero sí están leyendo los comentarios, y les están saliendo. Se lo hagan a un abuelero. A ver, a ver, empiecen con su chiste Si no lo alcanzamos a leer, me lo repiten Dice Pinos Yo decía, ¿por qué no leen los comentarios? Se nos están pasando Dice María Yala ¿Por qué se ponen a hacerlo así? Si no sabemos, ni miramos los comentarios bien Sí Estamos haciendo nada más una prueba Sí, a ver cómo nos funciona, si no posible Bimby Barranquilla, mis tribaleros de corazón No leyeron mi comentario ¿Cómo se me están pasando? Bueno, Bimby, saludos Feliz noche y bendiciones Repítamelo, Bimby Repítame el comentario que me puso Jonathan, dice En la parte de arriba A la derecha están tres puntos Ahí se pone el like Se ve bien, no hay problema Este, haga lo que dice Jonathan Arriba a la derecha Están tres puntos Ahí se pone el like Bimby Barranquilla está saludando a Blanquita Y una disculpa si se me están yendo En los comentarios Ustedes saben que yo siempre los leo a todos Más que ahora estamos Diferente Pues estamos otra vez Jonathan Saludos, amiga A ver, mi hija se le cansa Sí Sí, ¿verdad? Dice Güero Yo Ya todos hacen los envíos así Sí Entonces, pues nosotros estamos haciendo una prueba A ver si nos funciona, ¿verdad? Gabio Valle Ya le deslice para arriba Y se cambia de video A ver, ¿quién está batallando para dejarle el like? A ver si te pasó José Gregorio Bienvenido, bienvenido, primo Bimby, comadre Ay, se me están pasando bien rápido María, ya la La quita de Soledad Hola, estás hablando a Soledad Bienvenida, bienvenida, Soledad Vino Mi tremendita Pensé que me ibas a traer café Ay Bueno, hola Fede Viger Yo Ándele Yo no tengo oficial Solo Tocar los tres puntos Yo le di mi like Muchas gracias Muchas gracias Hay alguien que me pueda decir ¿Cuántos likes llevamos? José Gregorio Saluditos y bienvenido Blanquita, Gabi Eso te pasa porque no vistes el eclipse Gabio Valle Mari, tú sí puedes María, ya la blanquita Se ve de blanquita Es que aquí no me sale Algo tenemos que hacer para que nos hable a los comentarios Sí, para que se quite eso Aquí no me sale uno y pum Se pasan los Gabio Valle María, ya la gabe Sí, yo soy Lista Miki Rivera Nueve likes Muchas gracias Bueno, apenas siete ¿Qué onda? Estamos 40 conectados Y nada más nueve likes Aquí está José Gregorio Hola, están saludando Jonathan Gregorio, saludos Ah, ok Trece likes con el mío Dice José Gregorio Valle, vaya, Mari Oh, gracias ¿Qué? Un solo like Nada más No me jodió Bueno, José Gregorio Saludos Pino Rice Ayán José Gregorio Jonathan Saludos, amigo Dice Pinos No hay like Porque no le hagan como No hayan como dejarlo Sí Es que a la derecha Están tres puntitos Allí este Le presionan los tres puntitos Y ahí les aparece Bueno, José Gregorio Saludos Para que dejen su like Saludos a María Ayala De parte de José Gregorio Saludos De Ciudad España Houston, Texas Hasta allá nos vamos Claro que sí Espacial Houston, Texas Hasta allá se va el saludito Muchas gracias Muchas, muchas gracias Y hay mil disculpas Porque si no les leemos Todos los comentarios Porque estamos haciendo La prueba así Y sí se nos están pasando Muchos Hilario Cuellar Saludos mis tribaleros Aquí ando apoyando Bendiciones para todos Los moderadores Bienvenido Bienvenido Primo Hilario Pino Rasta Le doy mi bienvenida Saludos Se me están Compartiendo Los comentarios También Rápido Sí Pino Rasta Se me dicen Un chiste Se me va a pasar Dice José Gregorio Es fácil Solo sale el chat Deja el like Y vuelve al chat Y listo Hágale así Hágale así Por favor Para que nos dejen Su like Tranquita Gaby Ternurita Ni modo Si se me pasan Los comentarios Saludos A Hilario Cuellar Saluditos Saluditos Entonces Pues ya Nosotros Volvemos a lo de la fiesta Que me preguntó Ahorita Este Pati Padre Tenemos Ahorita le hablamos Al señor Para ya Agendarla Pues el día Verdad De la fiesta No nos contestó Vamos a hablarle mañana A ver Para apartarla Con tiempo Porque Para mayo Hay muchas fiestas Bueno Don José Le puede dar Para abajo Y puede ver Los comentarios A ver Voy a moverle Así no lo pago Pues de todos Más te vuelves A salir Sí Sí Vino Tremendita Ya te leí Cómo has andado Pues con los pies Broma Broma Corazón Demelo Tremendita Así ya lo leí ¿Ya le viste? Sí Es que yo tengo miedo Moverle Pero bueno Si nos salimos Nos volvemos a meter ¿Verdad? Gabio Valle Mari Viste el eclipse ¿Cómo les fue Con el eclipse? Cuente Ahorita que ya Estamos más Estábamos estresados Vea Vicky Rivera Vicky Rivera Hilario Cuellar Saluditos Y luego Silet Claudia Hola ¿Me saludan? Claro que sí Silet Claro que sí Bienvenida Saluditos 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 Estoy siempre contigo María Yala Claudio Claudio Saluditos Ay mi esposo Ya la agarró Pues ya Ya estoy ya bajando Ay Pino Saludos Bienvenido Bienvenido Claro que sí ¿Qué yo digo? Pino se está dándole La bienvenida A Cap Saludos 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 Ay disculpen Que a mí Se me estén pasando Los comentarios Están muy rápido Concepción Subida Saludos María Yala Bienvenido Bienvenido A todos los nuevos A ver este No van a decir Ni un chiste hoy O se les está Haciendo raro La transmisión Me podrían mandar Un saludo Para mi gran Tula Claro que sí Claro que sí Saludos hasta Hasta gran Tula Hasta allá Hasta allá Se va el saludito Muchas gracias Por entrar Aquí a nuestro canal Su canal Dice Bueno mis tribaleros No han mandado Lo que les pedí Ah ok bueno Ahorita Ahorita terminando El en vivo Se lo mando Que le parece Si tampoco Poquito el sol Primo Pues oscureció Muy poquito Aquí se oscureció Poco No se oscureció Tanto Pero si Dicen que estaban Como radiacciones Muy fuertes Hola Bueno Yo no lo sé Pronunciar Primo Pero Bienvenido Bienvenido Claro que sí Bienvenidos a todos Aquí a la casita De los tribaleros Blanquita M Con el dedo Pueden subir Y bajar el chat Tribaleros Ah ok Muchas gracias Dice Gaby Ovalle Que no está viendo Los comentarios Porque no los ve Gaby Ovalle Güero señora Alma Ok gracias No no de nada Güero Gracias a usted Así es Pino Ray Le está dando La venida Y saludosa Time Work Brown Ahí vamos Tanto Ahorita la prendemos María Ayala Gaby Se ríe Gaby Vaya Pino Ray María Ayala Así nos tocó Fíjense que Ahí cuando me dijeron Que la moviera Para arriba y para abajo Como que ya se está Abriendo más la pantallita A mí me dice Mira si aquí la tenías Tú cerrada Chaparra A la mejor Sí porque mira Ya me están saliendo Ya malos Ah no pues entonces Toma tu celular Porque Es que aquí yo tengo Las letras más grandes Sí mira Ves Ah ok Estaba nomás Salía nomás Un comentario Y dije No pues como Algo está pasando Blanquita está saludando Al güero Saludos a la bonita Claro que sí Saluditos a la bonita Bueno sí Primo Ya este Vean nuestros videos De baile Veanlos Están bien padres Este Cada vez se están poniendo Más bonitos Pues ahí Veanlas Les hacemos lo que podemos Ya gracias a Dios Pues ya ando bien ya Del pie Ya del pie Primo Ya ya lo puedo Ya ahora sí Vean Dominarlo más Y acharle ya más ganas Dice Jonathan Dos pulgas salen De una cantina Bien borrachas Y una dice Le hablamos a uno de O nos subimos Al primer Perro que pase Pues el güero Está saludando a güero María y ala Solo 14 likes Vamos Dejen el suyo Por favor Así es Primo Así es Ahí apóyenos Son gratis los likes Son gratis Son gratis Este Ayúdenos Ayúdenos Para 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 llegar rápido A nuestros 4 mil Dice Pinos Se ríe Gaby Tú cuenta los chistes Nosotros los leemos Que le hace Que tú no Cómo no No entendí José Gregorio Hola Hola Está saludando a José Gregorio José Gregorio Está saludando a Mari Ayala Así es Están saludando Todos Primo ¿Qué estaba diciendo? Ya se me fue la onda Ya se abrió Más la pantallita Mija Muchas gracias Blanquita Muchas gracias Blanquita Por decirnos Sí Pues que nomás Estaba un Hay un dice Criar un canal Para unirte Al chat Nomás estaba saliendo El comentario Así Guárdimo Pues cuando No sé Bueno Bueno Ayala José Gregorio Saludos Sí Póngase sus lentes Gaby Oye Póngaselos Porque si saben Las letras muy chiquitas Así es Primo Gaby Al rato Nos adaptamos Estamos ahí Pues nos dijeron De esto Vamos a hacer la prueba Sí A ver A ver Dice Jonathan Carnal Sigues tú A ver A ver Otro chiste Vamos a empezar Con los chistes Gaby Dice Ríe de pinos Un saludito Para la bonita También Un saludito Para la bonita ¿Quién nos falta? Un tremendo bandido Bibi Barranquilla No se me vaya Ya la puedo leer No se enojen Si no leen Sus comentarios Este Ténganos paciencia Este Ahorita Pues estamos Haciendo una prueba ¿Verdad? Concepción Subía Hace un chiste Porque Así es ¿Por qué Las vacas Badean? Porque no saben Escupir ¿Qué tal? Bien Bien José Gregorio Tiene que meterse En configuración En el en vivo Y poner el teléfono En vertical Ah ok Gaby Vaya dice Yo tengo dos chistes Pero son poquito Picosos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No pasa nada Vaya ya La chiquito Y arrugadito Todos lo tenemos Por detrás ¿Qué es? Ah hijos ¿Qué será? Pino Raj Almita le tengo Una dieta excelente ¿Quiere que se la diga? A ver Pino Bueno Mi bonita está yendo En el costal de chiste Está llenando Está llenando El costal de chiste Es todo Es todo A ver Pino Échese la dieta Pino Raj Concepción Sería de Concepción Pino El codo Dice güero Si es cierto El codo José Gregorio Para que salgan En formato Es short Güero el codo ¿Qué es? El codo Para que salga En formato En shorts O sea Yo le tengo que hacer eso José Gregorio Blanquita Mara Yala Jonathan Era un tipo Tan flojo Que para ver Si estaba lloviendo Le hablaba al perro Y lo tocaba Y lo tocaba Vámonos ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver José Gregorio Explíqueme Explíqueme eso Me quedé con la duda A lo mejor Yo no hice bien Esto No Si no A ver A ver Como Como les está saliendo Si les está saliendo Todo bien A ustedes Dice Pinoz ¿Cómo que es el codo? No hombre Yo andaba allá Por culiacán El formato El formato Es nuevo Y más práctico Ok Entonces yo Yo cuando haga La transmisión ¿Qué tengo que poner José Gregorio? A ver Déjeme Traigo una pluma Para que me explique Déjame Sí Y un papel Porque aquí me salen Todos modos Los comentarios Sí Para que me explique A ver No sé si haya Hecho yo bien La transmisión A ver si escribe Eso mija A ver si me puede explicar José Gregorio Ya volvimos Ya volvimos Ya volvimos A ver A ver Alguien que sepa Pues José Gregorio Es el que me está Ahí Diciendo ¿Verdad? María Yala Se ríe Pinos ¿A poco? Javier Vaya Aquí tengo pluma Estamos todos Colados Atrasados Dice Bueno Que no vea mariscal Miki Rivera Papá ¿Por qué no trabajas? Por un problema En la vista ¿Qué problemas tienes? Que no me veo Trabajar Que no me veo Trabajar ¿Qué tal? Efren Costix Saludos a Jesús Saludos a Jesús Saluditos Saluditos Dice Jonathan Carnal Yo también andaba Por el tour Rurru Concepción Subías Un chiste ¿Qué le dijo Una uva verde A una uva Morada? Respira Vamos Pues si Te estaba ahogando Pinos Dice María Yala Espérame Deja Me los veo Dice Pinos Ah si Es verdad Nunca me había puesto A pensar eso A ver a ver José Gregorio Ya se me fue Explíqueme muy bien eso Ya se Ya se Ya te sale Más Dame jamás Los comentarios Ya me sale Es que aquí Se me hizo La pantalla Chiquita Chiquita Y este Ya me están saliendo Los Los comentarios Vinos Se ríe Viejón Del viejón Se está ahogando La uva Se está ahogando La uva José Gregorio Primero se mete Donde dice En vivo Contenido Para niños Y luego va A transmitir En vertical No es contenido Para niños Ah Ah ok Y luego va A transmisión En vertical Ah ok A lo mejor Yo no lo hice bien Bienvenida Bienvenida Prima Isabel Isabel Sánchez Está saludando A todo el chat Claro que sí Eh Yo no le puse En vertical Jonathan Oficial Que tiene Cien dientes Y come huevos ¿Quién tiene Cien dientes Y come huevos? María Yala Isabel Saludos Pinos Isabel Sánchez Hola Y hola Y bienvenida Claro que sí Bienvenida Bienvenida Concepción Subía Saludos A Isabel Así es Cereborio Pongan No es contenido Para niños Sí así le puse Sí le puse Pino Parezca Ese sí me lo sé Es el cíper ¿A poco sí? El cíper Ah que tal Eso sí se lo sabía José Gregorio Cierra el pantalón Yo no te lo hice Al carnal Miki Rivera Me acaba de picar Una serpiente Cobra No Gratis Esto Lantia Mil Antonio Ramos Hola 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 Bienvenido Bienvenidos Isabel Sánchez Más respeto Por favor Sí Pino Gracias Ahí les encargamos A los moderadores Que si entra gente aquí De irrespetuosa Y a mí Antonio Hola 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 Bienvenidos Bienvenidos Jonathan Dice A todos los que están entrando Por favor Suscríbanse a este canal Claro que sí Verdad Lo que deben de hacer No de venir a criticar Verdad Así es Este Es gente que Gente amargada Que Que nomás entra Y al Antonio Saludos Gabio Valle Mejor no digo Me hiciste Ya se enojó Isabel Usted Usted Dígalos Usted Dígalos Aquí estamos No se enojen Estamos Pura gente Este Pino Yanil Saludos Que nos fomos Amargados Se apagó La 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 Roberto Pérez Hola Hola Bienvenido Patti Paz Van a entrar Muchos a molestar No se preocupen Por eso Ah ok Ok Estamos Bienvenidos Bienvenidos Y pues nos sirve Su visita Roberto Pérez Saludos 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 Y bienvenidos Este Si no les gusta Pues nosotros Nos la pasamos Padre Contando nuestros chistes A mucha gente No les A gente nueva Que va a entrar No les va a gustar Pero ni lo sentimos Mucho ¿Verdad? Pino Roberto Saludos Y bienvenido Saludos Saludos Sigamos Sigamos Con nuestros chistes No pasa nada No pasa nada Kenia Unos Cero Hola Hola Bienvenida Bienvenida Kenia Bienvenidos Los que van llegando Las personas Que son nuevas Los invitamos A que se suscriban A nuestro canal Patti Paz Saludos José Gregorio A ver Sigamos con los chistes No se agüiten ¿Qué comieron Primoz? Ahí vengo Primoz Gaby Ovalle Dejen veo Si ya se fue Isabel Kenia Dice Está saludando A Blanquita Blanquita M Gracias A ver Sigamos con los chistes Ya se me quedaron Bien serios Me quedaron serios ¿Por qué Hombre? Así es Rodrigo Silva Así es Muy cierto Lo que dice José Gregorio Es verde Por fuera Y tiene Es verde Por fuera Y tiene ¿Qué? Un hueso De aguacate Por dentro ¿Qué es? El aguacate Pino Rand Ah Me distraje La dieta En un plato Pone lechuga Zanahoria Y pepinos En otro plato Pone una docena De tamales Entonces se come Los tamales Y aún tiene Muy bien Pinos Voy a seguir Su Dieta Esa dieta Si me gustó No crean No estoy llevando Muy bien La dieta Es que Está canijo Dejar de comer Si Primo Está 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 difícil Está duro Sí José Gregorio Por la Bola Rueda Porque La bola Rueda No les digo Miki dice No se preocupen Con esta Gente amargada Hay que seguir Adelante Adelante Amigos Claro que Es que Es que Eso es En todos los canales Así es En todos los canales Así es Dice Jonathan Carnal Sabías que Cuando Dios Crió al hombre Íbamos a tener Tres bolitas Pero se le Quebró ¿A poco Sí Jonathan Hay guay Pinos De postre Un pozolito De postre Muy buena dieta La que dijo Pinos Saluditos 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 Puerto Rico Claro que Si A Tranqui Claro que Si Mi Tranqui Claro que Si Un saludos Hasta Puerto Rico Emilia Lastra Hola Un abrazo Fuerte Para usted De Chile Saluditos Hasta Chile Claro que Si Bienvenida 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 Todas Gracias Y ahí Este Los que no estén Suscritos A nuestro canal Los invitamos A que se suscriban Este Ahí estamos subiendo Videitos De baile Que Pues Es nuestro Más Contenido Que es Que subimos De baile Hacemos Transmisiones En vivo Los martes Y los jueves Sí Saluditos Hasta Chile Claro que Si Muchas gracias Un fuerte Abrazote Y Dios me Les bendiga Todos Estén Por allá Primos Esperemos Que todos Estén Bien de Salud Así Es A ver ¿Quién Sigue De chiste? Están Dándole Bienvenida A Tranquis Claro que Sí Sí Démosle La bienvenida Porque Nosotros Somos Personas Educadas José Saludos 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 Sí Déjenos Su Like Ya Saben Este Arriba A la derecha Están Tres Puntitos Ahí Este Se meten A esos Tres Puntitos Y Ahí Les dan La opción Para que Dejen Su Like Así Es Como Apoyen Con Su Like Sí Háganle Caso Al güero Dejen Su Like Miki Rivera Hay que Aprender A decir No Vamos Por una Cerveza No Veo Por qué No José Gregorio Berrio Dice Amigos Dejen Su Like Y Suscríbanse Al canal De los Tribaleros Y Activen La Campanita Para La Notificación Muy Importante Muy Importante Este Activar La Campanita Para que Les llegue La Notificación Dice Pinos Mariscal Se Pero una Bolita Que Niña Hasta La Muerte Hola Buenas Te sigo Mándame Un saludo Claro Que Si Un Saludazo Dice Pinos De Ríe Viejón Ahora Si Se Trajo Los Buenos Muy Buenos Así es Testigo Mándame Un saludo Saluditos Saluditos Para Todos Saluditos Saluditos Los que Van entrando Los nuevos Los invitamos Nuevamente Al canal Para que Se Suscriban Si les gusta El contenido También Este Se vale Verdad Este Si les gusta Ustedes Entran la Primera Vez Si les gusta El contenido Y Se quedan Vea Si no les gusta Pues No se queda Uno En un canal Vea Primero Entra A ver Si le gusta Uno El contenido Pino Está Saludando A Kenina Hasta la muerte Saludos Saludos Emilia Lastra Saluditos Dice Pino Todavía De trabajosa Mi Tremendita Kenini Hasta la muerte Gracias Dice Blanquita Ya se nos fue Bueno Es que ando Trabajando Verdad Chachis Y Pedrito Hola Hola Muy buenas Noches Almita Y Don José Y a Todo el chat Bienvenida Chachis Y Pedrito Bienvenida Prima ¿Cómo no ha estado? Si Que se unan Al cotorreo Todos son bienvenidos Claro que si José Gregorio A mi me Está cayendo Mal la cerveza Cuando Ya me He tomado Una caja Me mareo Así es Prima Así es José Gregorio Está saludando A Chachis También Pino Los está saludando Jonathan También Dice Blanquita Dice Blanquita Que ya está a punto De salir Que bueno Blanquita Que bueno Nos da mucho gusto Que ya Ya mero salga De su trabajo Claro que si Ondina Hola Hola Un saludazo Para Ondina Claro que si Bienvenida 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 Concepción Subía Es un chiste ¿Por qué los perros Mueven la cola? Porque la cola No puede mover al perro Chachis Chachis Ven a la casita De José Gregorio Vamos a apoyarlo Con sus horas Él está haciendo Sus horas Ya Entonces vamos a apoyarlo Para que también Se suscriban A su canal María Ayala Estaba un borrachito Afuera de una cantina Pasa una señora Gritando Tomates Tomates Y le contesta Todavía Me miras Cómo ando Y preguntas Que si tomé Tomate Tomate Están saludando A Jonathan Concepción Subía Saludos Pinos Ranch Así es Muy bueno Eso Tomate Tomates Pinos Ranch Chachis Y bendiciones Amén Se están saludando María Ayala Está saludando A Chachis Muchas Muchas gracias Y este Hay alguien Que me puede decir Cuántos likes Llevamos Porque yo aquí No los miro Güero también Está saludando A Chachis Y Pedrito A ver Alguien Que me diga Cuántos likes Llevamos Como que se quiere Apagar así La luz Muchas gracias Canini Muchas gracias Chachis Y Pedrito Gracias por las bendiciones Para mí Y para mi esposo Mi Pedrito 18 likes Muchas gracias Muchas gracias Vamos a dejar el like No se les olvide De dejar su like Muy importante Muy importante Este Me está gustando Esta transmisión Bienvenido Bienvenido A toda la gente nueva Bienvenido Primos Claro que sí A ver Otro chiste No, los buenos comentarios Todos son bienvenidos Primos Yo les voy a dar 20 likes De una vez Ay Muchas gracias Muchas gracias Güero Les invito a dejar Su poderoso like Sí Sí Háganle caso Al güero La bonita Primos Buenas noches Deseando Se encuentren bien Bendiciones Muchas gracias Bienvenida La bonita Bienvenida Miki Rivera Mi esposa se enoja Porque no sé decir Ignacio Pero la Lo dices bien Lo sé En fin Me voy a hacer ejercicio ¿A dónde? Pues al Ignacio La misma Sale en 17 17 Que niña Hasta la muerte Soy nueva Apenas Lo voy a dar Les voy a dar El like Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Prima Muchas gracias Por su like La bonita Bonito Bonito Buenas noches Deseo Te encuentres bien Chachi se está saludando A Gaby Ovalle Dice Güero Mi bonita Hermosa Hola Mi amor La bonita Mari Saludos Y bendiciones Amén Cristina Fregoso Hola Hola Bienvenida 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 Cristina María Yala Bonita Saludos Gaby Ovalle Mamá Porque si mi papá Es chino Y tú blanca Porque soy moreno Hijo Con lo que pasó Esa noche Agradece Que no Ladras Cristina Fregoso Hola Hola Bienvenida Bienvenida Cristina La bonita Prima Y buenas noches Y gracias Dice Güero Mi bonita Hermosa Que gusto Verte Hermosa Princesa Dice Chachi Y Pedrito Estoy feliz Porque he tenido Trabajo De los pastelitos Gracias Por el apoyo Que bueno Chachi Que bueno Que haya trabajo Que salga Para Pues para la comida Para los gastos Verdad Este Ya con eso Nos conformamos Ay disculpen Jonathan Está saludando A Cristina Hola Hola La bonita También está saludando A Jonathan Luz Marina Saavedra Aquí estoy dando Like Soy José Gregorio Berrio Ah gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La bonita Dice Blanquita Buenas noches Deseo te encuentres Bien Y bendiciones Blanquita Bonita Estoy bien Gracias Espero Que tú también Chachi Se está saludando A Cristina Muchas gracias A todos Ella A nuestros moderadores También por estar Allá al pendiente Verdad Muchas gracias Dice Bueno Mi bonita Hermosa Es un placer Siempre saludarte Mi bonita Hermosa Es que malos Comentarios Donde sea Donde sea Va a haber Malos comentarios Donde sea Donde sea El que tenga Canal Va a tener Malos comentarios Hombre Donde sea Jorge Otro like Muchas gracias Muchas gracias Jorge La bonita Chachi Pedrito Buenas noches Y bendiciones Dice Pinos Falleció El cardiólogo Y todos Le llevaron Corazones Al funeral A ver A ver Que pasa Ahora Que se muera El ginecólogo Dicen que está Muy grave Como ginecólogo Si verdad Si le di bien Si ginecólogo Dicen que está Muy grave A ver Sigue Que sigue Vime Barranquilla Aquí estoy Nuevamente Se me fue Mi internet Y ya Creo Que me Atrasé En el En vivo El bueno Sería Pinos Saludos Saluditos El bebé Otro like Muchas gracias Muchísimas gracias Por su like Muchas Muchas gracias A José Gregorio Por el apoyo Jonathan Jonathan Dice El eclipse Fue como Los cuernos Que me puso Mi ex Todo mundo Lo vio Menos yo Dice Pino Se ríe Lo bueno Que no le Entendieron Ternuritas Yo no Entendí Tú Sí A ver Gabio Valle Por Porque En la escuela Nos enseñaron Que la X Es 10 Romano Porque pongo 30 Y 3 X Me salen Los romanos Desnudos Desnudos Yo más o menos Si le agarré Más o menos Y el de Pino También Pedro Conga Otro like Muchas gracias Muchísimas gracias Por su like Muchas muchas gracias A todos A A José Gregorio Que nos está apoyando Con los like También vamos a apoyarlo A su canal Porque él es muy Apoyador Claro que sí Chachis y Pedrito Así no puedo leer Casi los comentarios No Casi lo están pasando También Primatoso No Me salía uno Allí De aquí Que la brillera Pasaban como 5 Nomás que ya le abrimos Poquito Vean mi hija La pantallita Y ya Como que Pues es que así empezamos Pero no hay que estarle Agarrando Agarrando Porque ya los tenemos Así volteados Pues ya sin más Roberto Ruiz Otro like Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuántos likes van? A ver Alguien que me Pueda decir A ver Otro chiste también Dice Güero Mi bonita Hermosa Saca tus chistes Sí En serio ¿Cómo? Y espalda ancha Ah Hijo Sí Van bien recio Van bien recio Dice la bonita Bendiciones Blanquita Güero Todo lo paga Roberto Ruiz Jonathan Blanquita Maneje con mucho cuidado Claro que sí El ternecito Otro like Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por ese Bonito apoyo La verdad que nos están dando Dice Pinos Una pregunta seria Ustedes nunca se han comido Accidente Me pasó el otro día Casi me Gomité Es que era de otra persona Ay Ay Pinos Ay ya me salí ¿Cómo lo hiciste aquí? Concepción Subías Un Un Piropo Para mi novia Quisiera hacer el Zapatito de tu lindo pie Para ver Desde abajo Lo que el zapatito ve Pues ya Sí le agarre No ya me salí No te saliste Ya me salí No puedo entrar ¿Dónde le picaste? María Yala ¿Cómo el borracho? ¿Cómo emborrachas a un frijol? Te lo comes Y salen Eso sí abro ¿Cómo lo hiciste aquí para Para arriba O para abajo? Para arriba Dale más 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 Pino Pino Rai Se ríe Ya me tracé Lucho ¿Otro Live? Mi querida Que vaya bien Blanquita Y cuídese Me tracé No pues yo ya me tracé No pues yo ya me tracé No pues yo ya me tracé Pino Rai Se ríe La bonita Prima Es dan Toluca O América Donai Caloca Toluca O América Pino Ranch María 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 Y pedrillo Llegó el de la canción Roberto Ruiz Yo voy hasta acá Súbele para arriba Con Bimbi Ahí está Ok Bimbi cambios son buenos, hay que cambiar para para bien para bien, no mira yo voy atrasada, no es bien atrasada no pero yo no yo no leía yo creo que es bien adelantada no, pues no se si hace cipedito, a ver es que se atrasa uno con esto Daniel Caloca, una pregunta Toluca o América a ver, el poder, otro like, muchas gracias, muchas gracias primo la bonita, será que cuando uno envejece cambia de color compadre, por qué compadre porque mi mujer me decía príncipe azul y hoy me dice rabo verde jajajaja danse Caloca, Toluca o América a ver primos, María Ayala 28 like ahí vamos con los like Apolo, saluditos para Apolo claro que sí ya andamos ya andamos perdidos ya andamos perdidos es que yo me salí me volví a entrar Jesús, otro like muchas gracias Lucho, otro like a ver, cómo vamos mi, 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 hola saluditos saluditos y bienvenida mira, yo voy bien ahí mira, tú vas muy atrasado ah, pues yo soy es que quita de eso ah, pues con razón jajajaja y yo voy mal con eso le llamo diferente no, mi hija va por culo chachis y pedrito ¿dónde pongo el like? en la, al lado derecho chachis de su celular están tres puntitos ahí les pica los tres puntitos y ahí le da para poner la opción para poner el like Miki Rivera muy buen chiste la bonita sí, sí se están dejando acá ahí con los chistes María Ayala Gabi no se me desesperen no se nos vayan este ahí vamos este aprender vamos a aprender juntos dice chachis y pedrito ok y almita sí, sí ahí ahí a la derecha están tres puntitos ahí este pueden dejar su like Marcos Paniagua ahí les dejo mi like muchas gracias primo muchas gracias dice Pinos Gabi ¿te quieres si quieres te salimos a buscar? María Lucita oficial otro like muchas gracias Bimbi Barranquilla mi 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 hola hola hermosa amiga gusto en verte dice Jonathan pueden pasar tres mil años pero nunca te olvidaré ese Enrique Iglesias creo que somos dinosaurios ya sé Jonathan si bueno si es lo que estamos viendo y cuando no vamos bailando casi nadie la bonita dice comadrita tu esposo no para de ser infiel tendrá cura si comadrita tendrá cura ataúd misa y velorio que tal con la bonita muchas gracias primo muchas gracias por su like muchas gracias chachis y pedrito galletona ternurita dice mi 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 bimbi estoy enfermita recién salí del hospital aquí apoyando muchas gracias muchas gracias muchas gracias por entrar a apoyarnos dice Pinos Mariscal y yo que le dediqué esa canción a una personita Leopoldo Ruiz otro like muchas gracias por su like muchas muchas gracias ya volví dice güero mi bonita hermosa no se la está llevando la bonita con los chistes que les está pasando le vamos a ganar a las mujeres carnal espero que a mi amiguita sí qué pasó con Gaby Javier Contreras otro like muchas gracias muchas gracias por su like ya estás acá se me perdió cuántos estamos conectados a 35 personas Javier Contreras otro like muchas gracias por su like José Gregorio Miki Rivera ya se nos fue ahí anda buscando chistes Miki Chachis y Pedrito oigan quiero ver los comentarios y me ¿cómo? y me pasa a otro canal a otro canal a ver José Gregorio si le puede explicar ahí a Chachis porque nosotros también estamos aprendiendo Blanquita amor y paz ¿les está mandando para otro lado o qué? me mando para otro lado lo más bello otro like Miki Rivera se les está se la está llevando la bonita ¿sí? María ya la tía Chachis ¿dónde anda? están perdidos primo Miki Barranquilla Miki ¿cómo va a ser? amiga Chachis y Pedrito es que le doy para arriba para leerlos así ah ok ok y le da para otro lado ¿o qué? para otro lado Flora Izaguirre buenas noches primo llegando y dejando mi like saludos desde Chicago hasta Chicago nos vamos claro que sí dice la bonita mi abuelita antes de morir me dijo en el baúl te dejo algo para que comas toda tu vida abrí el baúl y encuentro una cuchara ¿qué tal? ¿qué tal? José Gregorio Barrio dice otro like muchas gracias José Gregorio muchísimas gracias María Yala mi 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 pronta recuperación Dios te conceda tu salud así es Dios es muy grande y no nos olvida nadie siempre está con nosotros donde quiera que andemos dice Pinos que el güero le ayude a la prime con los chistes la bonita está risa y risa Chachis y Pedrito pues con una señora de otro canal mi Mari y me dice una mujer hola amiga a ver José Gregorio explíquenos explíquenos eso que le está pasando a Chachis mi corazón otro like muchas gracias muchas muchas gracias por los likes que están llegando mi corazón muchas muchas gracias a ver José Gregorio explíquenos por qué por qué Chachis está dándole para arriba para ver los comentarios y le se sale del canal ¿cuál es la fruta más explosiva? la granada dice Laura Lucero María Yala tía Chachis están perdidos nomás no se van a quedar en el otro canal vengan para acá otra vez la granada dice Concepción la granada a ver si es la granada Chachis y Pedrito saludos Laura Lucero dice Pelón otro like muchas gracias muchas gracias por los likes que van que nos están dejando José Gregorio muchas gracias dice Pinos un borracho le dice a otro borracho oye ya no tomes más porque yo te ya te estás poniendo borroso es que le da muy recio por eso se va a otro canal es que es así con cariño con cariñito Chachis dice el güero que le está dando muy recio por eso se va a otro canal más bonita soldado rápido póngase el paracaidista sí señor pero que hace que hace soldado no me pasa con esa crema que significa es que dice es paracaídas golpes y rodad rodaduras rodaduras raspaduras no había o rozaduras póngase el paracaídas le da muy recio es que le da muy recio Jonathan carnal hice un negocio muy bueno que dejará parada toda mi familia vendí las sillas dice pinos primi ni me recuerde la crema Chachis y peritos si usted cree mi mari ya hasta me estoy desesperando pero no me rajo tengo que aprender pues como tan galletona se ríe se ríe la bonita José Gregorio listo amigos tribaleros les di 20 lives 20 suscripciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su apoyo por su apoyo José Gregorio y vamos a apoyar a José Gregorio en su canal amigos este para que rápido llegue a sus horas para que empiece a monetizar también este se lo merece se lo merece porque siempre anda apoyando los canales de aquí de Chihuahua dice la bonita yo también ando ya comentando en otro canal se me va a ir el en vivo como así la bonita si andan por allá recomienden no sé Carmen González buenas noches para todos aquí entrando un ratito invitada por mi sobrino bueno saludos y bendiciones para todos muchas gracias muchas gracias bienvenida Carmelita bienvenida muchas gracias al güero por recomendarnos muchas gracias y bienvenida Carmen González Jonathan José Gregorio mil gracias mi hermano dice Chachis ya ya le aprendí gracias a José Gregorio la bonita ay primien y yo quiero recordar esta triste historia si si suscríbanse también al canal de José Gregorio a todos los que estamos aquí en el en vivo váyanse también a su canal y este ay nomás píquenle al nombre y les da directo al canal Natalia saludos desde Arizona claro que si Natalia un saludoso para todos los de Arizona dice güero bonita hermosa nomás no dejes los chistes no 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 los dejen allá dice güero tía Carmen hola buenas noches saludos y feliz noche y bendiciones la bonita tía Carmencita hermosa bienvenida deseo te encuentres bien qué placer leerte aquí así es también para nosotros es un placer ¿verdad? tener gente nueva muchas gracias y bienvenidos génesis ya llegué a Mario amarillo plátano bienvenidos bienvenidos primos y primas en general dice Jonathan creo que los fines de semana los hacen los chinos porque no duran nada pino raya José y almita mándale un saludo a mi reina del sur claro que sí chocolateando manejando dígale que con cuidado claro que sí primo claro que sí blanquita maneje con mucho cuidado y un saludazo para blanquita así es cuídese mucho blanquita María Ayala sube un señor al octubre y le dice una abuelita cuidado con los huevos le contesta lleva huevos no llevo alfileres Carmen González buenas noches sobrinos la bonita y güero saludos Dios los bendiga siempre muchas gracias por la invitación bienvenida bienvenida Carmencita ya saben aquí tienes humilde casita dice pinos güero sí que no se distrae ya que siga contando chistes dice José Gregorio de nada bimbi ahí aquí hay que apoyar a nuestros amigos claro que sí claro que sí igualmente a las personas que entran y nos apoyan verdad también hay que apoyarlos dice güero mis tribaleros tía Carmen es muy buena persona que bueno que que entró aquí a nuestro canal y muchas gracias güero por traernosla y bienvenida bienvenida claro que sí Miki Rivera todos pasan por mí yo nunca paso por nadie todos preguntan por mí yo nunca pregunto por nadie ¿qué es? ah esa sí está muy difícil está difícil a ver ¿qué es? ¿alguien que se la sepa? Javier Valle María María Carmen González y no gran saludos José Gregorio el preguntón María María Carmen González saludos y bienvenida Carmen González María Buenas noches y saludos Pino dice se ríe hoy me he reído y sin contar ni un chiste ya se va Pino si es cierto dice Jonathan Almita póngale llavecita Carmen porfa claro que sí Jonathan bueno tía Carmen es un placer claro que sí es un placer tenerla aquí listo ya tiene llavecita ya tiene llavecita Jonathan Carmencita también ya tiene llavecita ay cómo me he reído y sin contar ni un chiste dice la bonita en una entrevista de trabajo sabes Excel claro hasta me sé la canción cuál canción y cómo es él en qué lugar se enamoró de tía qué tal la bonita dice gracias tía Carmencita hermosa dice Carmen González Gabio Valle saludos bendecida noche amiga cómo que no le salió llavecita no le salió llavecita José Gregorio de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar Miki Rivera la calle Pino Rangel dijo la calle ah sí ya le salió ya le salió la llavecita es un placer es mío muchas gracias no no de nada güero de nada de nada también démosle las gracias a Jonathan que ahí está el pendiente también de aquí en nuestro canal así es José Gregorio saludos Carmen González dice Pinos Gaby será el semáforo en la calle la calle sí Gaby Ovale que es verde por fuera rojo por dentro sube y baja la calle no es el que dijo Miki ah el semáforo Miki Rivera eso es todo viejo Concepción una pregunta ¿cuánto es la mitad de dos más dos? mi franquilla José Gregorio Barrio el caballo de Simón es blanco porque se puso viejo ¿cuál es la mitad de dos más dos? dice Pinos pues dos dos más dos son cuatro la mitad de dos más dos 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 más dos cuatro son cuatro y la mitad son dos son dos dice Pinos ya vamos todos rebrujados con las preguntas es Carmen González el semáforo dice Concepción que son tres no son tres Shashi dice dos Gaby Ovale una sandía en un elevador no me bloqueen ando perdida así andamos todos no pasa nada no pasa nada vamos aquí a pasarnos la suave y pues a hacer pruebas Shashi y Pedrito dos dicen que tres ¿por qué tres? en la mitad en la mitad ¿por qué tres es Concepción? Gregorio José Gregorio saludos a Shashi dos más dos dos más dos dice la bonita en un bautizo el cura pregunta a la madre ¿qué nombre le va a poner a su hijo? Tormentoso 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 lunes señora ese no es nombre ah no padre ¿a poco? Plácido Domingo si es nombre Carmen González de Gaby si vamos vamos con los likes a ver ¿cuántos likes van? a ver díganme ¿cuántos likes van? dice Pinos se ríe Primi hay contigo y de dónde sacas tanto chiste Jonathan se ríe la bonita Concepción subías ¿por qué la mitad de dos es uno más dos son tres? ah ok sí ya ya le yo también diría ¿cuándo José? Mimi Barranquilla dice bonita qué buen chiste sí se la está llevando la bonita Miki Rivera porque la mitad de dos es uno más dos son tres dice Pino se me hace que el güero le busca los chistes y la prima y los cuenta se los pasan ¿verdad? dice güero tía Carmen ¿cómo ves a tu sobrina? dice Gaby que si alguien gusta enchiladas verdes a ver González Jonathan muchas gracias y bendecida anoche a ver ¿quién gusta enchiladas verdes? dice Gaby Ovalle claro Concepción subida saludos Miki dice Pinos viejón era buena para las matemáticas ¿verdad? se le ve que sí era bueno Miki sí y ya ni sabemos si contestar ¿verdad? Gaby ¿es chiste o qué? dice Gregorio la enchilada es picante la enchilada es picante a ver yo ya no voy a contestar dice Chasis provechito Gaby dice Pinos que él no Carmen González tiene muy buena memoria mi sobrina la bonita sí sí no hombre se la lleva con los chistes se la lleva se la lleva con los chistes ¿eh? ah ok es lo que voy a hacer de cena dice ah bueno si es así sí ¿verdad? ahí vamos todos para allá dice Pinos Gaby todavía preguntas pues esta yo debería estar ya debería estar un plato de enchil enchiladas aquí en mi casa en mi mesa Jonathan primo José cuidado con mi carnal la bonita el otro día había un perro llegó otro y había dos gracias por su atención ok ya me voy pues no yo no puedo comer María Yala si es cierto qué gacho ¿verdad? qué gacho que no pueda comer todo eso dice Pinos Mariscal no lo lo vengas para que tenga chiste ya nos querían tantear otra vez ¿verdad? Pinos ¿por qué mi esposa está? yo por eso ya no voy a contestar nada José Gregorio mi tía ¿cómo? mi tía va mi tío viene ¿qué es? mi tío va y mi tío viene ¿qué es? ¿qué es? a ver mi tío va mi tío viene ¿qué es? ¿a poco sí? ¿a poco sí? chiste dice bueno mi bonita hermosa te estás llevando el primer lugar ya sé al rato vamos a hacer así este de la que se lleve el primer lugar un regalito Jonathan quiero que te salude soy la del hoyo grande José Gregorio la cerradura de la puerta ah ok Gabriel Valle pues el tío la bonita concepción subidas yo me voy a planchar oreja un saludo a todos desde Houston Texas muchas gracias concepción muchas gracias por entrar aquí a apoyarnos muchísimas gracias que Dios me la bendiga así es y que tenga excelente noche muchas bendiciones para usted y para toda su familia así es un va y un ven dice ese es un va y un ven ese es chavachis dice Pinos entrenando bueno mi bonita hermosa con razón dice un saludazo claro que sí un saludazo para todos los de Houston Texas muchas bendiciones para todos allí en general así es Dios me los bendiga Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por entrar aquí a apoyarnos muchas gracias muchas muchas gracias que Dios me los bendiga a todos a todas las personas que han entrado a apoyarnos muchas gracias y que nos están apoyando muchísimas gracias Carmen González que bárbaros andan desatados ahora de primero se quedaron bien seriecitos cuando entraron que nos dijeron dice Pinos el otro día le dije a mi tremendita mira una estrella fugaz pide un deseo y dijo ella que ya no vuelvas a tomar cerveza nunca y le digo ah no es una vidona ahí sí no le convino no le convino de apinos tengo hambre dice José Gregorio unas quesadillas acá con bastante que eso Pero esa era la respuesta Que él puso Usted es el que tiene hambre Soy yo Miki Rivera Siempre quietas, siempre inquietas Dormidas de día y de noche Despiertas ¿Qué son? Siempre quietas, siempre inquietas Y de noche Y de noche despiertas ¿Qué son? Pues los vampiros Ya sé Me voy a poner ronca también De tanto que me he reído Miki, no como me he reído Tan buenos, tan buenos Los chistes ahora Voy a comer Cuatro arepas Ay, qué rico Pues oiga La bonita dice Mamá, me compré un reloj ¿Y qué marca? Pues la hora, mamá Hijo, yo compré un cinturón ¿Y qué marcas, mamá? Tus nalguitas No, mamá Con el cinturón No No, la bonita Se está llevando la noche Ah, ya le moví aquí Oiga Pinos Voy a meterme otra vez, mija Sí Dice Pinos Que no haya cómo poner el like Explíquenle a Pinos Cómo pongan el like Por favor Estamos todos perdidos Dice Miki Las estrellas Ah, órale No, hombre Si ahora Hemos aprendido Cosas nuevas La bonita Está rica y rica Ahí está No, ahora Nos hemos reído Un chorro A ver, a ver A ver Que siga Nos faltan Todavía Nos falta Para Para irnos Gaby Valle Pinos Yo tampoco Cómo Cómo que no han dejado su like José Gregorio El piojo Sí, Miki Les está ganando La bonita Dice Güero Pinos Pícale a la pantalla Y allí sale A ver, a ver Háganle así Así como dice El güero La bonita De rica de Miki Chachis Dice Yo ya Supe cómo Poner el like Ah, qué bueno Chachis Qué bueno Que están aprendiendo Vamos a aprender Juntos También nosotros Aquí Con nuestra Nueva transmisión A ver Si nos funciona Así, ¿verdad? Muchas gracias A Pat y Pat Por decirnos Cómo lo hiciéramos ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué canceló El comentario? Chachis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se le borró? A ver Dejen su chiste Porque después Se van a arrepentir De no haberlo dicho Carmen González Carmen González Arriba también Hay tres puntitos También ahí Les pueden Le pueden picar Sí Sí, sí Así también Ahí hay tres puntitos ¿No te sale? Sí Marquemos Están saliendo Todas chiquitos Ah, sí Es más fácil ¿Verdad? Dice Bueno Pino Sí, arriba Donde están Los tres puntitos También pícale Dice Jonathan La esposa Le dice A su macho Amor Mataron al cura Que nos casó Ya ves Ya te dije Que en esta vida Todo se paga Dice Pino Le dice un nombre A un taxista Pare aquí En el motel Vea Esa señora Que va entrando Le doy 500 Para que vaya Y la saque De las greñas Ok Entonces se va El taxista Y saca A una mujer Una mujer Del pelo Mágicos Del pelo Ya con Pino No se sabe Y saca Le sigue ¿Dónde? Y dice el señor No Esa no Es mi esposa Dice Pero es la mía Ah que caray Dice Bien Vipinos El amigo Jonathan Nos explicó Que para darle Hay que pulsar Los tres puntos Que está arriba Hacia la derecha Si Si también Así Así Es más fácil Verdad Los tres puntitos Para que no se me salgan Del Del en vivo Porque si le pican Así en medio Si se Se le sale La El en vivo Así es Que me salió Muy cortito Y que ahí Me salió En todo Y me salió Y me le moví Para arriba Pero me salió Me salió ¿Dónde? He criado un canal No, ¿verdad? No No La bonita Esa es la vida Yonatan Dice Pinos No, pues hoy Si les voy a deber El like Yo creo Muy apenas Veo las letras Y ustedes quieren Que Los puntitos A mí no me salen No, ¿verdad? No me salen A mí sí ¿Sí te salen? Sí, mira Estos son Ah, o será porque Yo cerré la pantalla La La hice más chiquita Ah Vos, saludos ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Gracias a Dios Muy bien, muy bien ¿Y usted cómo no está? No Bienvenidos 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 Y seguimos Y seguimos Claro que sí Vamos a seguirle Saluditos Y bendiciones A vos Que va entrando José Gregorio Saludos amigo Jesús Saluditos A todos los que van entrando Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Jonathan Vos saludos Es lo que nos dejó El eclipse Nos dejó también así Dice Carmen González Sobrino Yo tengo memoria De teflón Mijo María Yala Ahora sí Todos perdidos Con los puntos Dice De Goyo ¿Cómo anda? Saludos Están saludando Se están saludando Muchas gracias A todos Nuestros moderadores Por estar al pendiente De las personas Que van llegando De darles la bienvenida Y de personas Que entran A hacer su mal comentario Ya también También Bienvenidas Bienvenidas Mi mujer Se ríe Es la tía Carmen ¿Se están saludando? Se están saludando A Jonathan Se están saludando Muchas, muchas gracias ¿Qué les parece Esta nueva Transmisión? A ver Díganme Nos andamos todos Desviados Ya me haces Tiro el pescuezo El pescuezo Y no hay ni una José Gregorio Yo soy Goyo Para que lo sepan Ah ok Muy bien José Gregorio Dice Pino Yo cuando paso Por enfrente De un motel Y veo una pareja Saliendo Les pito Para que se queden Pensando Que alguien Los reconoció ¿Qué tal Con Pino Usted? Tremendo Carmen González Está saludando A vos Vos Está saludando A Mari Ayala La bonita ¿Saben qué? ¿Qué es un Aminoácido? Es cuando Un ácido Nos quiere atacar Y le dices A mí No ácido A mí no ácido ¿Qué tal? Pino Me gustó La transmisión Sí Pinos Aunque vean Las letritas Chiquitas Miki Rivera Una fácil ¿Cuál es el animal Que tiene silla Y no se puede Sentar? Pues el caballo ¿No? Yo digo Sí Puede ser el caballo Puede ser el caballo ¿Eh? Ya sé Andamos todos Eclipsados Almita Con este nuevo En vivo Carmen González Está saludando A su sobrina Vamos Carmen González Saluditos Dice José Gregorio Que le falta Un suscrip... Una suscri... ¿Cómo? Suscripción Para 1180 Vamos a apoyarlo Vamos a apoyarlo Primo Vamos a apoyarlo Vamos a apoyarlo A ver quién está suscrito Al canal de José Gregorio Para que Vayan y lo apoyen Para que llegue A... A su... 1180 Suscriptores Bueno Para mí está En el en vivo Ah ok Bueno Muy bien Amita El caballo El caballo ¿Verdad? Carmen González Sí El caballo El caballo Hasta que le atiné a una No hombre Bravo Pues ahí vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Con esta nueva transmisión Entonces Ojalá Esperamos Que nos vaya muy bien ¿Verdad? Entonces Vamos a seguir adelante Carmen González ¿Cómo se llama Su canal José Gregorio? Allí Allí Eh Carmencita Nada más píquele Al nombre de José Gregorio Y este ahí Le da directo Al canal de él Y ahí Pues se puede suscribir Así es Sí güero Así es Si viene más gente Entonces pues Esto nos va a servir Para que nuestro canal Pues Crezca un poquito más ¿Verdad? Estoy avanzando Poco a poquito Dice Vos Goyo Ya no se puede suscribir Dos veces ¿Verdad? Pues con otro Con otro celular Sí Sí José Gregorio Dice Poco Engripado No anda mucho la gripa Hay que cuidarnos mucho 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 anda la gripa Yo todavía no ando muy bien No ando al 100 todavía Entonces pues hay que cuidarse bien Uno ¿Verdad? Dice Pinos Cuando me divorcié de mi ex Me preguntó el juez La razón del divorcio Y le dije Es que no sabe ella ser el amor Pero ella me Presentó 10 testigos Y me ganó el caso Ay Pinos Carmencita González Muchas gracias Ya me suscribí Ah que bueno Muchas gracias Muchas muchas gracias Que bueno que Que si este Pues nuestra gente Apoya a canales Que también entran aquí A apoyarnos Claro que si Y así debe ser Como así debe ser Donde sea Sí 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 Personas que entran aquí A apoyarnos También nosotros Claro que los vamos a apoyar ¿Verdad? Entonces serás tú Dice Jonathan Ahí viene Blanquita Dice María Yala Miki Rivera ¿Qué fue viejón? ¿Cómo ya se fue Blanquita? Aprovecha ¿Verdad? Aprovecha Porque no está Blanquita Pero no cuenta Pinos Con que Blanquita Nos mira Nos mira Sí Sí ¿Otra vez va a dormir ¿Dónde Pinos? En el gallinero En el gallinero En el gallinero ¿Qué opino? Un salvazo Para mi bandido También ¿Verdad? ¿Verdad? No creo que se me olvida Claro Claro Ahí también nos Hace el honor De venirnos a acompañar Sí Dice vos Goyo Ya andamos trabajando En eso Dice mi Una disculpa Ando con dolor Y me moví Y borré su mensaje ¿Puede escribirlo De nuevo Porfis? Sí En el gallinero Pinos ¿Qué? La carilla Sí 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 Claro Claro Pinos Ya sabe Carmen González Dice Mi Mi Buenas noches Y saludos Sí Es que es lo que está pasando No No se No se vayan a enojar Ni se preocupen Ni nada Este Ahí vamos a aprender En veces Vamos a borrar los comentarios Pero va a ser sin querer Sí Hay que aprender poco a poquito Dice Pinos Gaby Es que lo tenía en la puntita de la lengua Lo tenía que contar Jonathan está saludando a mi Mimimi Hasta Sonora Hasta Sonora Mimimi A Carmencita Saluditos Mayro Villeda ¿Cómo? Villeda Hola Acabo de entrar Muchas gracias Bienvenida 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 O bienvenido No sé que sea Hombre o mujer Pero todos Bienvenidos Mari Allá La dice Gaby Sí Así es él José Gregorio Dice Ya van 44 likes Ay que padre Bueno Ahí vamos A ver Faltan 6 likes Para los 50 Jonathan Le está dando La bienvenida A Mario Ah Que ya estaba Suscrita al canal De José Gregorio Ah ok Ok A ver José Gregorio Ya llegó A la meta Que quería Mayra Mayro Villeda Soy mujer Pero mis papás Me escogieron Un nombre Exótico Ah ok Que bueno Que nos lo dice Bienvenida 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 Y que bueno Que Que entró Nos da mucho gusto Y ojalá Que le guste Nuestro canal Vean Este Ahí la seguimos Invitando Y le invitamos A que Si no está Suscrita a nuestro canal Que se suscriba Vean Mi nombre es José Gregorio Dice Dice Pinos Dice la maestra A ver Pepito Si tengo 10 manzanas En una mano Y en la otra 5 Que tengo Pues unas manotas Bien grandes Maestro María Ayala Mayro Muy bien Bonito nombre Si está bonito Claro que si Dice la bonita He venido a pedirles La mano de su hija ¿Cuál? La mayor O la menor Caramba No sabía que su hija Tuviera una mano Más grande Que la otra Falta Gaby Falta Gaby Dice Güero Mayro Saludos Mayro Saludos Están saludando Mayro Villera Si ya me está Gustando Ya me suscribí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas muchas gracias Por suscribirse A nuestro canal Y pues esperemos Si les guste Verdad Por nuestro contenido Aquí se trata De pasarnos La padre Todos Todos Este Es buen cotorreo Aquí Y pues nos tratamos Con respeto Todos ¿Verdad? Dice Bimbi Se ríe Yo iba en un taxi Y el taxi Que iba adelante Tenía un mensaje Que decía El pito No tiene Empuja Empuja Madre Ayala Gaby Ya dejaste tu like Carmen González Sobrina Hermosa Se ríe Bueno Bonita Hermosa Pino Rice Dice Miki Se ríe No sabía contar Pepito Viejo Claro que sí Pinos Cuéntelo Frida Hola Hola Bienvenida Dice Pinos Viejón Estaba igual Que yo Bienvenida Bienvenida Frida Están saludando A Frida Estaba leyendo Ya estaba Muy atrasado Yo No andamos Perdidos Andamos bien Perdidos Fíjense que Ya se está sintiendo Calorcito Yo tengo calor Tú no Carmen González Y ya Buenas noches Ahí vamos Bien Sí José Gregorio Ya puse ¿Qué? Ya pase a tu canal Dice María Yala La bonita ¿A qué te dedicas? Soy traficante de órganos Eres un malo Y sin corazón No Ahorita no tengo corazón Pero Me llegan El viernes Chasis y Pedrito Saludos Frida Blanca Guardián Hola Me saludas Hola Hola Bienvenida 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 A ver José Gregorio ¿Cuántos lleva? No La bonita Se va a sacar El premio mayor Bienvenidos todos Los que van llegando Y los invitamos A que se suscriban Al canal Si no están suscritos Blanca ¿De qué se trata? Aquí Se trata Platicamos de todo Un poco Tenemos videos De baile También para que Pasen a verlos EBC Hola Hola Bienvenida 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 Prima María Yala Gaby Déjalo No te lo lleves Este es Es de Almita Y primo José Sondra Martínez Hola ¿Me saludan? Claro que sí Prima Un buen saludazo Y bienvenida Bienvenida Al canal De los tribaleros José 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 Gregorio Allá llegó Qué bueno Dice Jonathan Ayer salían A cantar Al balcón De mi casa Y los vecinos Me tiraron Tomates Chiles Y papas Hoy voy a salir De nuevo Para ver Si me tiran Carne Chiles Chiles Y pedrito EBC Hola Tandándole Bienvenida Pino Dice Compadre Fui al dentista Y me recomendó Que usara Hilo dental Y qué tal Compad Pues los Chiles 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 ¿Qué tal? Andá Escolachado Chiles Chiles Gavio Valle Blanquita De cotorrear A pasar Un rato Divertido ¿Qué? Te invitamos A que digas Algún chiste Dice Mayro Villeda Una mujer Le dice A su esposo Amor Que me vas a regalar Para mi cumpleaños El esposo Le dice Si ves ese carro Si ves ese carro La esposa Le dice Que sí El esposo Le dice Te voy a regalar Una licuadora De ese color La bonita Y nunca cambió El primi Ya sé ¿Verdad Bonita? Blanca Guadín Yo ya me suscribí Muchas gracias Muchas Muchas gracias Por suscribirse José Gregorio Tantos chistes Que me Se Y se me olvidaron Miki Rivera Se la llevó Ya sé No Si les digo Andan descolachados ¿Dónde andan Mija? Blanca guardia Si En ese Si verdad Si Andas bien Es que tu celular Tiene las letras Muy chiquitas Un letrita Mucha No Se la llevaron Con ese chiste Pinos No se quiere Quedar atrás Pinos También quiere Ser el primer Lugar Se está saludando A Jonathan Y bendiciones Jonathan También me está Saludando Y aquí ya me salen Los comentarios Ya muy Al último Dice Pinos ¿A qué te dedicas A mover vacas? Ah Eres ganadero No Soy maestro De zumba ¿Por qué Pinos? ¿Por qué? A ver ¿Por qué va pura gordita ¿O por qué? María Yala Debe ser Tu chiste Dice Pinos Sí Le quiero quitar El primer lugar A la prima Y la bonita Bueno Se ríe Pinos Ay María Yala Tu esposo Se parece a los militares Mi esposo Blanquita Guardián Oye Tu esposo Se parece a los militares Me parezco a los militares Prima Dice la bonita Amor No hay jabón En el baño Me tuve que bañar Con Ariel ¿Cómo que te bañaste Con detergente Para ropa? No amor Con Ariel El vecino Que sí Dice que tú Sí Pues tuve un tiempo Duré como dos años y medio En el quinto batallón estuve Pero Pues ya Ya hace muchos años Primos Carmen González Sin querer nos dijo Vacas La bonita Sí Ya sé ¿Verdad? Mayro Villeda También le quieren quitar el primer lugar a la bonita Sí Nada más que la bonita Ya le lleva mucha Ventaja ¿Verdad bonita? Gabio Valle Carmen González Nos fregó Pinos Dice Así es La bonita Mario Dice Pinos Carmen González Es el mugre chiste María Yala El primo de José Tiene voz de sargento ¿Qué tal? La bonita Que vote el público ¿Quién va ganando? A ver ¿Quién va ganando? A ver Voten A ver Buena Buena Prima Mari Ahí va Que hagan un reto José Gregorio Para la semana que viene Voy a anotar los chistes Para que vean Sí, sí Hay que ir anotando A ver ¿Quién va ganando? Sí, sí, cierto Eso Sí, sí Nomás porque Estamos bien lejos Y no haríamos Así este Pues Una dinámica No, y sí Llegó con todo La primica Dice Güero Mi bonita Hermosa Yo voto Por ti Mi amor Sí, no Sí va ganando La bonita Va ganando La bonita Se les está durmiendo A los hombres Vamos ganando A las mujeres Miki también Dice que la bonita María Yalapino Ya ganó Con el De las vacas La bonita Estoy bien confundida Mi marido Me engaña Pero solamente Por teléfono Yo no sé Si tengo cuernos O antenas Blanquita Guardián ¿De qué se trata? De todo Prima Aquí Contar chistes Anécdotas De todo Sí, así es Dice Pino Güero Obvio Ya estaría Que yo votara Por mí Gabio Valle Bonita Se ríe José Gregorio Bonita La semana que viene Te voy a Arretar Ay Qué padre Va a estar chido A ver Quién Quién se la lleva Con los chistes Pintarlo así En un cuaderno Mija Es quien lleva Más chistes Ajá Sí Sí, sí Sí es cierto Eso Bimbi Hay que Hay que votar Por aplauso A ver A ver Antes que se me olvida Escribir Dice Pinos Hoy sí les quiero agradecer Que me he reído Muchísimo Gracias a todos La bonita La bonita Dice mi mamá Que la semana que entra No podría venir A los chistes Ya la regañaron Bonita ¿Por qué? A ver Porque A ver Aplausos Para la bonita Aplausos Para Pinos Aplausos Para Jonathan Aplausos Para Mickey ¿Quién más está Con los chistes? Blanca Guadín Mi mamá dice El perro Sí está bonita El perro Wow Mayro Villeda Llega a Pepito Y le dice La maestra ¿Y tu lápiz? Pepito le dice No tengo La profe Le dice a Pepito Dile a tus padres Ay, ya me perdí Y Pepito Les dice No Porque mi hermana Perdió la regla Hace tres semanas Y viera cómo le fue Así que se van a preparar Se van tan preparando Todas por otra semana Sí Con palomitas Y de paso un pozole Y de paso un pozole Claro que sí Todos con palomitas Sí Y hay un pozole Qué rico Finos Mickey contuvo Unos muy buenos Al principio Quién la regañó Bimbi A ver La regañaron Ya se vea María Y una buena capirotada Ay, qué rico Yo no hice capirotada Ahora No hice una capirotada Pero A ver si nos la aventamos Para el próximo martes Dice Güero mi bonita Yo te mando un costal De chistes Pinos Dice María Yala ¿Qué te tomas? Gloria Ortega Buenas noches Mis tribaleros Aquí estoy Buenas noches Prima Acabo de terminar Mis horas Por hoy Ya dejé mi like Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a apoyar también El canal de Gloria Ortega Claro que sí Vamos a apoyarla Este Para que también llegue ya A sus horas Y Y de De paso Pues se suscriben a su canal Dice Jonathan Estoy buscando Una persona seria Que quiera casarse Y construir Un hogar Es que vendo cemento Dice Güero Tía Gloria Hola Buenas noches Saludos Feliz noche Y bendiciones Gaby Ovalle Maris Si no Si no viene Blanca Y nos apachurra A todos Dice Pinos Tía Gloria O te Estabas ¿Cómo? Te estábamos Extrañando Hermosa Recibe un abrazo Ok Así es La bonita Estaba una pizza Llorando en el Pizza Llorando en el Cementerio Llega otra Y le dice Era familiar No Era mediana Mi primo José Gregorio Aquí en Venezuela No se conoce La capirotada Pero Mi esposa Aprendió con Tonita Que bueno Que bueno Que sirvan Estas recetas Porque también Pues aprende uno Aprende uno A mí me gusta Mucho meterme A Pues a canales De comida Me gusta mucho Aprender Y es bueno Pues aprender Cosas Diferentes ¿Verdad? Miki Rivera Saludos A Gloria ¿Cómo está Amiga? Ahí estamos Dice Pinos Gaby Sí aguas Tía Gloria Un fuerte abrazo Hasta España Hasta España Nos vamos Dice José Gregorio Gloria ¿Quién es tu sobrino? Gloria Ortega Saluditos Miki Amigo Gracias Isaías Isaías Sánchez Gerónimo Hola Saludos Desde Tula Allende Hidalgo Soy nuevo Suscriptor ¿De qué? Sí ¿De qué? ¿De qué trata Su canal? Eh Nuestro canal Trata de De baile Es de baile Estamos metiéndole Un poco de todo Baile De Recetas De comida También Y pues Hacemos en vivos En los en vivos Aquí De chistes De anécdotas De todo De todo un poquito Dice Pinos Primi Se me chispoteó Es que de la risa Ni escribo bien Sí Aquí se trata Un poquito De todo De pasarnos La padre De reírnos De De convivir Aquí con Eh Interactuar Aquí con todos Ustedes Dice Mayro El padre Pepito Le dice Hijo Si pierdes El año Te olvidas De que Soy tu padre El otro día Hijo ¿Cómo te fue? Pepito Le contesta ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quítale esto Porque La tuve atrasado Sí No me deja ver bien La flecita Venga Ándale Ahí está Dice José Gregorio Este canal Es buenísimo Lo recomiendo Muchas gracias José Gregorio Qué bueno que les guste Este canal Verdad Este Aquí pues Tratamos de Dice Isaías Sánchez Ok De dónde Son ustedes Somos de aquí De Chihuahua Chihuahua Qué bueno que les guste Nuestro canal Pues aquí tratamos De pasarnos la padre De sonreírle a la vida Bienvenidos Bienvenidos Y este Pues los que van llegando Nuevos Los invitamos a Que se suscriban Al canal Carmen González Carmen González Buenas noches Y saludos Así es Gloria Ortega Carmen González Saluditos Amiguita Así es Amigos Aquí este Pues Aquí nos la pasamos Bien padre Bien bien padre Este Se van Pues se perdieron Nos reímos un rato Si traemos penas Si traemos algún problema Este Pues aquí tratamos de 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 olvidarnos de los Problemas que traemos Por un rato Exactamente Mariel Aquí se trata De sonreír Y sonreír Así es Isaías Sánchez De Chihuahua Casa del Divo De Juárez Juan Gabriel Vámonos Claro que sí Pinos Dice Pepito ¿Por qué llegaste Tarde maestro? Es que A un señor Se le perdió Un billete Día 100 Ah entonces Andabas ayudándolo A buscar No Yo lo tenía Aplastado Con el zapato Eso recorde algo Bueno Bueno Misten Valores Es un gusto Siempre saludarlos Muchas gracias Muchas gracias Primo Muchas gracias A todos Muchas muchas gracias A todos Y pues Gracias por siempre Estar aquí apoyándonos ¿Verdad? Shashis y Pedrito Dice Isaías Llegó un muy buen canal Aquí nos la pasamos Muy a gusto Gracias a A don José Yalmita Y a todos Sus suscriptores Así es Así es Este Aquí Nos olvidamos Un poco De las penas Carmen González Gloria Ortega Buenas noches Es un gusto Saludarla Amiga Pinos Dice Güero A mí me da Mucho gusto Cuando ustedes Dos entran Y coincidimos En algún En vivo Los aprecio Mucho Así Así es Saquen la masaca ¿Qué es masaca? Saquen la masaca Sánchez Jerónimo Si este Pues a nosotros Nos da mucho gusto Verdad Que pues aquí También a través De nuestro canal Este pues Ustedes Nuestros suscriptores También Hagan Hagan amigos Se hagan amigos Se conozcan Este Interactuamos Todos Verdad Y pues Nos vamos conociendo Ya sabemos Cómo son Cada uno De ustedes Mayro Mayro Villeda ¿Cómo Conviertes A un burro En una burra? A ver Primoz Dice Güero Pino Si es un gusto Siempre saludarte Amigo ¿Cómo Conviertes A un burro En una burra? Hijos A ver Primoz A ver Dice Shashis Y Pedrito Dice Ando Eclipsada Todavía No Carburo Bien A pocos Y metiéndola A un cuarto Hasta que Se aburra Ah Muy bueno Ese Muy buenos Chistes Se han Lamentado Ahora Dios mío Valle Se ríe Mayro José Se llevaron Se llevaron La noche Todos Todos Pero más 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 La bonita Dice Pinos A ver Esta pregunta Ya la había Hecho Tiene orejas Tiene pelo Y cola Ladra Pero no es Perro Entonces Que es Fácil Pues Una perra La bonita Primi Muchas gracias Sabes El aprecio Y cariño A tu persona Ya de añitos Y ojalá Y perdure Por mucho Por mucho Más Tiempo Miki Rivera Está muy bueno El de hacer De la burra Hay que apuntarlo Le digo Miki Que estamos Aprendiendo Cosas nuevas Ya está Nos pasamos De la De la hora Ya Se nos Fue bien Rápido El tiempo Bien Bien Rápido Ya llevamos Dos horas Con tres minutos Pues Creo que Que fue todo De nuestra parte Ojalá Y pues Esperemos Que se la hayan Pasado A gusto Aquí En nuestro canal Y este Y que les haya gustado La nueva transmisión Que estamos haciendo Estamos haciendo pruebas Entonces Pues hay Una disculpa Al principio Que entramos Que no le agarrábamos Dice José Gregorio Amigos Aquí son las doce De la noche Y mañana Hay que trabajar Si 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 Nosotros entendemos Este Muchas gracias A todos los que Pues se desvelaron Verdad Muchas muchas gracias Dice Pinos Gracias Primi Así será Un abrazo Para los dos Gavio Valle Que pronto Se fue Si Se fue bien pronto Y muchas gracias También a los nuevos Que nos acompañaron hoy Esperamos que Nos sigan acompañando Y nos sigan apoyando Aquí se trata De chistes De anécdotas Pues de preguntas De todo También Verdad Se vale Bendiciones Carmen González Porque le robé Muchas muchas gracias Y ahí estamos Ay no les dijimos Nada de la fiesta El jueves Les comentamos Porque ahora Se nos fue bien Rápido el tiempo Si Dice 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 Hasta luego Mucho gusto Saludarte Feliz noche Y bendiciones Gaby Y las enchiladas Si es cierto Nos quedamos Esperando las enchiladas Muchas gracias José Gregorio Igualmente Gloria Ortega José Yalmita Bimbi Baranquilla Mari Que tengas un feliz Miércoles Güero Hasta luego Mucho gusto Saludarlos Feliz noche Para todos Y bendiciones Kitty Ken Te di cuenta Que atropellaron Y el tío De mi prima Carmen González Sobrinos Güero y la bonita Gracias Espero seguirlos Viendo aquí Pronto Bonita Y bendecida Noche Los quiero Muchas gracias A todos Que Dios Me los bendiga Este Que descansen Que tengan Excelente noche Nuevamente Nos vemos Primeramente Dios El jueves Ahí el jueves Les contamos Les contamos Todo Todo De la fiesta Mario Y ya Mañana Que horas Hacenlo en vivo Hasta el jueves El jueves A las 8 A las 8 A la misma hora Ahí están Invitados Todos Muchas gracias A todos Los nuevos Que entraron Que Dios Nos despedimos Pero hemos Estuvido muy contentos Este día Tuvimos muchos Nuevos También que nos Acompañaron Que bueno Y ojalá Y les guste Nuestro Nuestro En vivo Nuestro canal Y a todos Envitados Y pues Dios Me los bendiga Tanto en su hogar Como en su trabajo Y muchas bendiciones Para toda su familia Así es Este Cuídenseme mucho Que Dios Me los bendiga Y no se les olvide Este Pedirle a Dios Verdad Por todo Por todo Lo bueno Que nos Nos da Este Oren Pídanle a Dios Y este Y pues Hay a la gente Amarrada Que entró Se le agradece Verdad También Pinos Dice Los tribaleros Los tribaleros Normalmente Transmiten Los martes Y los jueves Para los nuevos Así es Dice Bueno Mis tribaleros Hasta luego Mucho gusto Saludarlos Feliz noche Y bendiciones Carmen González Aquí estaremos Primero Dios El jueves Saludos y bendiciones Para todos Bonita noche Muchas gracias Igualmente Los queremos Mucho 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 Cuídenseme mucho Un fuerte abrazo Para todos Dios me los bendiga Nos vemos el jueves Primeramente Dios A ver si le hallo aquí Jonathan Anita Mándele Alvaro